Desde la jornada número 24 que Leibar no lograba la victoria, lo hizo en el derbi Gipuzcuano ante la Real Sociedad que venía de ganar al Sevilla y al FC Barcelona. Los jugadores se asaltaron al terreno de juego con camisetas por la normalización y el fomento de Leuskera. Minuto de silencio para Luis Mari, Aranig el que fuera presidente de Leibar. Golazo de Zurutuza, minuto 7. Ahí se llevaba la mano a la cabeza incluso Zurutuza que no daba crédito a su tremendo gol. Golazo tras el control y al bote pronto esa folia seca para sorprender al ex portero de la Real Sociedad, Riesgo, hoy en las filas de Leibar. Ahí tuvo pero perdonó el segundo Carlos Vela. Su definición se fue fuera. Aquí Keko se ve obligado a salir fuera. Llega Undercapa para el centro, atentos, Sergi Enric, toca Reyes, el 1-1. Ahí la celebración del jugador Menorquín de Leibar. Tras su cabezazo, ahí lo vais a ver perfectamente, el mexicano Reyes desvía y desorienta a Rulli. Estamos ya en la segunda parte, cabezazo de Íñigo, intervención de Riesgo. Y en esta acción, el remate ahí de Xavi Prieto, el árbitro señaló fuera de juego ante el gesto de Markel Vergara. Ahí el centro de Carlos Vela y Xavi Prieto en la frontal de la pequeña. Está adelantado por poquito, pero en fuera de juego. Y en esta acción, el rebote al brazo de Sergi Enric. El error de Zurutuza. Sergi Enric en el centro y Escalante, volando hacia el balón, enseña el camino de la permanencia para el equipo armero. Ahí viene su testarazo ante la pasividad de Lustondo y también de Reyes. El centro es de Sergi Enric. Y ahí, justo entre los dos, logra el 2-1. Atentos a lo que va a hacer Escalante. Me la llevo por aquí, disparo por allá. Balón al larguero. La tuvo también Carlos Vela. Envió el balón por encima de la barrera, rozando el palo. A la desesperada, lo intentaba la Real Sociedad. No va a llegar ahí Bruma. Ander Capas se encargó de evitar el remate. Victoria para el Eibar. Derrota para la Real Sociedad. Ambos tienen la permanencia casi, casi en el bolsillo. Gracias.